Bueno, vean este lugar espectacular donde estamos, Playa Sol, en Concordia, ahí está la abuela, miren del espejo como está el lago, Salto Grande, y Ana María, disfrutando del agua, vean la arena que hay acá, está tremenda. Tremendo lo que está este lugar, la verdad, un paraíso. A la fecha que estamos, hoy es 11 de abril de 2022, está la repreza de Salto Grande, es un espejo el lago, y una paz. Ay, Dios, cómo explicar lo inexplicable. Ahí viene, el hombre, el hombre hola. Y, cómo está? Oh, espectacular. Tremendo. Vamos a pegar un chapuzón ahora, tranqui nomás. Vamos a pegar el chapuzón. Ahí va. ¿Cómo está eso? Ay, Dios. Qué momento, súper feliz, papá. Tremendo. Ay, Dios. Impresionante, Playa Sol, eh. Playa Sol. Para ver, rápido. Playa Sol. Tremendo. Súper recomendable esta playa, eh. No se la pierdan. Playa Sol. Ay, el guía turístico. El guía turístico. Qué grande, eh. Vamos a salir para demostrar allá. Ah. Qué impresionante, la verdad. Igual trajimos la nave. Nada que ver, dice Joaquín. Donde no iba yo al río. Ah, este lugar no se compara. Hay que venir acá siempre a acampar, todo. Viste, mira lo que es esto. Bueno, seguimos descubriendo cosas de Concordia, viste. Claro, se van a ir sin cocho. El tío te quería llegar allá, al barrio. Al barrio, bueno. Acá estamos. Hola, Ana María.